Bueno parceritos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Hoy como vieron en el título, en la miniatura y en la descripción y en todo lado Pues ya por fin tenemos a Otto, les voy a mostrar como fue la forma en la que optimicé Que lo podía haber desbloqueado hacia muchísimo tiempo atrás Sino que como normalmente a base de constructor no le dedico el tiempo que le dedico a mi base principal Por esa razón todavía la base del constructor al nivel 8 no la tengo totalmente maxiada Entonces pues vamos a poner algo de música de fondo y les voy a enseñar Pues como les dije, la mecánica que utilicé para poder aprovechar al máximo el tiempo y poder desbloquear a Otto Si ustedes suben a BH8, la idea es que prioricen lo que necesitan para mejorar o para desbloquear a Otto Y así luego van a acelerar muchísimo los tiempos de mejora de los edificios que les falta Y ahora que tengamos el nuevo TH13 en diciembre, pues nos va a servir para desbloquear ciertas cosas Bueno, ciertas cosas no, todo lo que quieran ¿Cuál es el dilema ahí con el TH13? Que todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que viene en TH13 Supercell no nos ha dado nada de información relevante Simplemente vimos un teaser, por así decirlo Y no sabemos si va a ser lo normal Que yo la verdad lo dudo, no bastante, pero sí tengo pues cierta dudita ahí en el corazón todavía ¿Por qué? Porque en tiempo atrás, entrevistas que se le realizaron a Darian Él nos ha dicho de que quieren que el nuevo ayuntamiento no sea más de lo mismo Entonces desbloquear tropas y tal, sino que más mecánicas dentro de Clash of Clans Así que puede ser una nueva forma de juego y demás Siempre lo he dicho, es una mecánica de temporadas De que cambie cada 3, 4 meses Entonces así se van a quitar de encima la parte de actualizar más tropas Sino que cada 3 o 4 meses sacan una actualización tocha Con nuevas mecánicas, nuevas formas de juego y demás Un ranqueo interno sería una forma muy buena de mantener a la gente enganchada Y para los nuevos jugadores pues llegan a ese tipo de nivel Y pues saben de qué, van a desbloquear ese tipo de juego endgame por así decirlo Así que bueno chicos, hoy tenemos dos cosas Primero, pues ya tenemos desbloqueada nuestra reina invernal Así que vamos a aprovechar, tengo un libro de héroes que lo podemos cambiar por 50 gemas Que las necesito y urgente, si tengo el micro activado, sí Y vamos a reclamar la nueva skin de la reina de hielo Vamos a buscarla, ¿dónde está nuestra reina? No, este no es Y está aquí, vamos a cambiar el aspecto Y aquí está, aquí está El cambio ya es bastante significativo entre una y otra Miren que de aquí, de la normal, que se veía bastante floja Que la verdad, deben trabajar de mucho este diseño Porque a mí en lo particular el diseño tradicional de la reina arquera Al aspecto no me gusta mucho La reina gladiadora me gustó Y la valquiria estuvo mucho más bonita y más trabajada que la gladiadora Ahora, la otoñal a mí en lo particular me encantó Y la de hielo, aunque está bastante chula Me gusta más la de otoñal que la de invierno Igual como les digo es opinión muy personal Y la del rey bárbaro, definitivamente el rey esqueleto Y el rey pepeca, el rey pepepeque Son los mejores Pero por ahora la del rey esqueleto va ganando Va llevando la delantera en comparación a la del rey peca Aunque para mí los pecas son la tropa favorita dentro de Clash of Clans Bueno, vamos acá a base de constructor Y tenemos una última mejora que es esta Y obviamente yo no voy a gastar eso Tengo los libros, lo iba a hacer desde hace rato Tenía como desde el sábado que monté la mejora Pero ya con esto vamos a ocupar de una vez Nuestro mega Tesla, mega torre Tesla al máximo Y ya podemos mejorar a oto ¿Qué era lo que nos pedía? Nos pedía Tener la tecnología más vanguardista Se requiere una planificación completa Proyectos especiales de la aldea Para conseguir ideas interesantes Se completa al perfeccionar las tres estructuras Las tres estructuras que se deben perfeccionar acá Son Una, el cañón doble Dos, el multimortero Que se me perdió ¿Dónde está el multimortero? A ver, ole ¿Y el multimortero? ¿Dónde quedó el cuatrimortero? Multimortero, como se llame Bueno, el hecho, el mortero por cuatro ¿Vale? Este, ya sé dónde podemos ver eso Se me perdió, parce Se me perdió Y la otra es la torre de arqueras perfeccionada Que es esta Y el mortero múltiple Que también se me perdió Bueno, el hecho es eso Cañón, mortero y torre de arquera Cuando implementaron eso Pensé que iban a meter más defensas perfeccionadas Pero desde eso hasta ahora no hemos visto ninguna Podían haber perfeccionado Torres Inferno X Ballesta O sea, uno de cada defensa Me parecería a mí que serían muy buenas Que por lo menos ahora, la verdad Yo no he notado diferencia significativa En una aldea que tenga Defensas perfeccionadas A defensas sin perfeccionar Entonces, bueno Ya es simplemente cuestión de De gustos Yo creo que tengo perfeccionadas todas Pero el mortero sigo sin verlo Caramba Aquí está Aquí está, aquí está Normal y con explosión Ahí está Vamos a dejarlo Bueno Entonces, eran esas tres mejoras Ahora Teniendo esas tres mejoras Luego el cañón con ruedas El cañón con ruedas También lo prioricé muchísimo Y por fin lo tengo al nivel 18 Después de eso También estaba metiendo Lo que era La megatorre Tesla Y el rey Como yo tenía mis reyes al máximo Pues las runas Y los libros de reyes Los invertí totalmente En mi máquina bélica Cuando yo subí A BH8 Si no estoy mal Tenía una máquina bélica Al nivel 20 O muchísimo menos Y desde ello Hasta ahora Que fueron como seis meses Más o menos Fue que la mejoré Casi todo el elixir Lo invertí Tanto en el laboratorio Para las Para los carros Como la máquina bélica Y ya después de eso Simplemente nos vamos a mejorar Y ya podemos mejorar A Otto Que ya está mejorado Bueno Ahora que veo Yo podía haber ido mejorando A Otto Paulatinamente Cada que desbloqueaba Un nivel O sea Son cuatro niveles de Otto Y ya se tiene Completo El viejo Otto Se puede mejorar La última Ya lo tenemos No sabía que era así No sabía que era así Si no lo podíamos haber ido Upgradeado poco a poco Pero bueno Lo hicimos hoy completo Y juntito Bien Haré las maletas Hazme un hueco En tu humilde morada O sea que ya tenemos a Otto Ya tenemos los dos constructores En la parte superior Y ahora con eso Ya puedo optimizar Las mejoras De esta base de constructor Haciendo dos mejoras Al mismo tiempo Así que vamos a probarlo Vamos a poner Un recolector de elixir Y vamos a poner este Que es el constructor normal Ahí va Otto Ahí va Otto La verdad a mí Otto me parece muy bonito Estéticamente es muy bonito Otto Y vamos a poner el segundo Vamos a poner una mejorita Así brevecita Porque tampoco quiero gastar Muchos recursos Quiero esperar Y el constructor El constructor general El constructor Master Chief Si va a construir eso Recuerden que Otto También nosotros lo podemos enviar A nuestra aldea secundaria Bueno Nuestra aldea principal Perdón Dándole al botón de zarpar Pero por ahora No lo necesito Ya que recuerden Que tenemos Nuestra Nuestro ayuntamiento 12 totalmente Al máximo Que cada vez son menos Los días que me quedan De tener un ayuntamiento Al máximo Que he hecho Ya comencé a subir De liga Por ahí alguien me había dicho En comentarios Que no debería estar Estaba subiendo Creo que era De cristal a maestro Más o menos Que bueno Obviamente no fue ofensivo Ni mucho menos Pero me instaba A que con una aldea de esas Siendo youtuber Creador de contenido Tendría que estar En liga leyenda O demás La verdad a mí La etiqueta de liga leyenda Nunca ha sido para mí Algo imprescindible Para poder tener Cierto estatus Dentro de la comunidad Yo simplemente Soy una persona Que disfruta Clash of clans Ya subía liga leyenda En algún momento Tuvimos un récord De 5214 copas Pero ya Nada más Eso fue todo Pero yo no le veo Obligación A que una persona Tenga que estar En un ranking Ser un top Para poder tener Un canal de youtube O poder compartir contenido Con el hecho De que le gusta el juego Y traiga cierto contenido De relevancia Para así sea Un 10% 5% De la comunidad Para mí Es más que suficiente Pero bueno Son opiniones Igual Hay personas Que tienen eso Como gran mérito Y otros no Pero igual Como siempre Les chico Les digo Respeto la opinión De cada uno Bueno vamos a estrenar Nuestra reina De invierno Y estoy utilizando El super ejército De spam Que ya de hace rato Lo trajimos dentro Del canal Está muy chulo El de los golems De hielo Más las brujas Y lo que hay que hacer Aquí pues simplemente Es buscar aldeas Que tengan las torres Inferno En un solo objetivo Esa es la prioridad Esta la tiene en multi El problema es ese Que cuando están en multi Los multi objetivos Arrasan literal A los murciélagos Esta por lo menos Tiene las tres En un solo objetivo Es mucho más fácil De tumbarla Ahora Por donde hay que hacer La incursión inicial Por el lado opuesto De la aldea Para que así alcance A avanzar bastante Tumbamos el pollo Y tratar de tumbar La reina arquera Aunque los murciélagos Si logran llegar A la reina arquera Son bastante buenos Y las torres de mago También hay que cuidarse Muchísimo Para ello son las congelaciones Entonces vamos a iniciar Desde acá Yo siempre suelto tres Listo Luego acá Después comienzo a hacer Un pequeño funnel Con cuatro tropitas De estas Vale De las brujitas Suelto mis héroes En la parte posterior Termino de soltar esto Y al final Ya suelto el resto De las brujas ¿Por qué? Porque casi siempre Se activa el pollo Y si nosotros llevamos Todas las tropas Pues lo que sucede Es que al final Pues Mueren muchas De las tropitas Así que Hay que esperar La furia Dentro del carrito Llevo un peca Y un golem de hielo Ese normalmente Lo utilizamos Cuando llegamos Cerca A El ayuntamiento Entonces así Lo que hacemos es Optimizar esta vuelta Vamos a furiar Por acá Activamos esto Y ya estando En este punto Podemos empezar A soltar Por el lado opuesto A todos los murciélagos Y así vamos a optimizar Muchísimo esta incursión Inicial Esperamos un poco más Esperamos un poco más Aquí es tiempo de congelar Creo que se nos va a ir Una congelación de más Creo que se nos va a ir Una congelación de más Vamos a congelar acá Se me fue 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 Vámonos aquí Perdí muchísimos murciélagos Producidos por las brujas Esas defensas Lo que son Es una torre infierno Que hacen muchísimo daño No dan abasto A pesar de la cantidad De daño que pueden realizar Como son tanta tropa pequeña Se la pasan ir reseteándose Cada vez que atacan Entonces por ello Esta es la mejor opción En guerra brutal La verdad A mi por lo menos He logrado hacer Ataques de tres estrellas En guerra con este ejército Siempre y cuando Tengamos pues Como les digo El beneficio de que Nuestro enemigo Tenga las torres infierno En un solo objetivo Así que yo sigo por acá Con esto Porque me está yendo muy bien Ahora Hay quienes me han estado Preguntando en los directos Y en los videos en general De que están viendo Cierto retraso No retraso Sino pequeños Como como jalonazos Que está dando la imagen Cuando atacamos Y es porque estoy Transmitiendo directamente Vía internet O sea por el wifi Que tenemos acá Entonces por ello Siempre la transferencia De datos se queda Como no es por cable Estoy buscando la manera De optimizar eso Así que por favor Muchísima paciencia Chicos con ello Y bueno muchachos La verdad no vi No vi la reina arquera En acción Perdón No la estuve checando Casi siempre estoy más pendiente De los De las habilidades Y de los murciélagos Son la prioridad En ese ataque Así que bueno chicos Información Rapidita 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 Recuerden Hoy a eso de las 7 de la noche Si Dios quiere Entre 7 y 8 Vamos a estar en directo En Facebook Gaming Dado el caso Que no pueda hacerlo a las 7 Les posteo un mensajito Por la pestaña de comunidad Por Twitter Por Facebook Y demás De que lo voy a hacer Un poquito más tarde Pero toda esta semana De lunes a viernes Vamos a tener directos Si Dios quiere En horas de la noche En Facebook Gaming No se preocupen Que los videos Y los directos De Clash of Clans En este canal Siguen El martes y el jueves Vamos a hacer los directos A horas de la tarde Tipo 1 de la tarde Para darle un poco más De facilidad A aquellas personas Que me siguen En otros países Que la diferencia horaria Es muy grande Así que los espero Absolutamente A todos Perdón El día de hoy En Facebook Vamos a estar en mi página De Facebook Se las voy a dejar En la descripción Para que le den al follow Le den like a la página Igual si quieren Se los agradezco un montón Y el día de hoy Va a ser Clash of Clans Lunes, miércoles y viernes Martes y jueves Va a ser The Call of Duty Mobile Así que bueno De pronto Entre martes y jueves Voy a tener invitado especial Dentro de la página Entonces Igual ahí Les tengo la sorpresita Muchachos Nuevamente Mil gracias Por todo el apoyo Que me están brindando Últimamente Tanto en patrocinios Como en donaciones En suscripciones al canal Comentarios que me dejan De verdad Mantengo muy agradecido Con ello Y recuerden que siempre Al final de cada uno De los videos Compartimos un pequeño Versículo bíblico Eso nunca ha faltado Desde hace dos años Que empezamos a hacerlo Y el día de hoy Venimos con primera De Juan 4 Versículo 18 Y dice La persona que ama No tiene miedo Donde hay amor No hay temor Al contrario El verdadero amor Quita el miedo Si alguien tiene miedo De que Dios lo castigue Es porque no ha aprendido a amar Que es lo que sucede Sobre todo Con la parte final Que dice Que tiene miedo De que Dios lo castigue Y no ha aprendido a amar Si alguien ama De verdad A un 100% Que es bastante complicado Pero se puede llegar A un amor muy bonito Que no espera Absolutamente nada A cambio Nos vamos a abstener De hacer muchísimas cosas Que sabemos Que van a causar daño Tanto para mi vida Como para la vida De las personas Que tengo a mi lado Si tu amas de verdad A la persona Que Dios te entregó Con la cual te casaste No le vas a ser infiel No le vas a mentir No le vas a hablar Con palabras hirientes Ni mucho menos despectivas Si tu amas de verdad Tu trabajo Y a tu jefe Siempre vas a hacer Las cosas bien Por ende No vas a estar con temor Ni de que te echen Ni de que tu esposa te deje Ni de que pierdas el trabajo Ni de que te tomen bronca O odio Las demás personas Que conviven contigo Ya el problema Es cuando empezamos A cauterizar ese amor Y al final Se vuelve la persona Un cara dura Que le da lo mismo Que piensen bien O que piensen mal ¿Listo? Ya hay otro nivel Que es cuando nosotros Empiezan a hablar Porque si Y eso siempre van a haber Personas de ese tipo Y el amor de esas personas Es La verdad Es prácticamente nulo O sea El que tiene los pantalones Para estar hablando De alguien que no conoce En el caso de creadores De contenido Personas que se mueven En redes sociales Y comienzan a hablar Es que usted es esto Es que usted es aquello Es que bla 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 Todo ese tipo de cosas El amor La verdad No está en ellos Igual No es de cargarles bronca No es de cargarles rencor Porque estaríamos actuando De la misma manera Que actúan ellos Estamos juzgando Sin conocer A la otra persona Así que Comencemos a practicar eso El amor Es una decisión Chicos No hay que esperar Que el amor Se siembre De la noche a la mañana Yo decido Amar a los demás Yo decido Amar a mi pareja Yo decido amar El trabajo Que Dios me entregó Yo decido amar A mi comunidad Con todos sus errores Porque igual Yo también peco Yo también tengo errores Y así como yo Estoy entre comillas Cometiendo alguno Que otro error Dios me ama Tal y como soy Y bueno La idea es que nuestro corazón Este perfilado En que cada día Tratemos de ser Mejores personas Y que mejor Que tener eso planteado Cada mañana Que tu te levantes Entonces bueno chicos Pues ese es el versículo Que tenía para el día de hoy Espero que de verdad Comiencen a practicar Esto en sus vidas Que comiencen a ponerlo Con su familia Con su pareja Con su trabajo Con el diario vivir Así sea una persona Que no conozcan Traten de tomar Esa decisión De amar a los demás Simplemente porque Si Ya Sin esperar Absolutamente nada Cambio Y van a notar Una gran diferencia A nivel interno Y a nivel externo Con las personas Que le rodean Espero que les haya gustado El video del día de hoy Y el versículo Muchísimas gracias Por todo ese apoyo chicos Ya vamos rumbo A los mil followers En el Facebook Y ya vamos para los Dos mil seguidores En Twitter Nuevamente mil gracias chicos Por todo el cariño Y el apoyo Que constantemente Me están brindando Les deseo lo mejor Este día y este inicio De semana Que Dios los bendiga Hasta la próxima muchachos Y chao chao